Unos 4 mil, bueno, para que se den una idea, antes del Tratado de Libre Comercio éramos a nivel nacional 750 mil productores, a nivel nacional. Hoy quedamos, según el Inegi, menos de 150 mil. ¿Qué quiere decir? Que estamos desapareciendo. Y más con estos precios, pues vamos a tender a desaparecer. En Chihuahua debemos de ser, a nivel nacional, el 85% es pequeño productor. ¿Y qué es un pequeño productor? Abajo de 50 vacas hacia abajo. Ese es el pequeño productor. Y aquí en Chihuahua debemos de ser como unos 4 mil o 4 mil 500 productores. Esa es la situación.